Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en nombre o en representación de todos los que, como decía nuestro compañero ahora conmigo, creemos primeramente en este tipo de actividades. Hablo de también mis compañeros de mesa como el Instituto ORED, también el Banco Mundial y todos los que nos hemos subido a bordo de este barco. Es un honor para la Embajada de España aquí en APAC y para el Centro Cultural de España ser invitados a participar en este sexto Congreso Internacional de Bibliotecología, Documentación, Archivística y Museología, que con tantísima dedicación, lo sabemos de primera mano, y eficacia, organiza el Colegio Profesional de Servientes de la Información aquí en Bolivia, quien también, por supuesto, queremos felicitar muy sinceramente. Además, como digo, es un placer para mí, ya también en el Nacional, compartir la mesa y compartir la actividad con compañeros como el Instituto ORED o como el Banco Mundial. El honor es aún mayor cuando el Congreso gira sobre un tema tan actual y de su vital importancia como es el orden acceso relacionado con el conocimiento, la democracia y la ciudadanía.